Caballeros, caballeros, no caballeros, caballeros y caballeras, hoy vamos a empezar a administrar las noches espeluznantes y las vamos a empezar a administrar para no poner muchas noches espeluznantes muy seguidas, vamos a ver si las ponemos, no sé, tal vez, no sé, todavía no sé, total, hoy, ¿qué les diré primero? Dos cosas, dos cosas, a quienes miraron el concierto de México Suena, estaba yo hace ratito pensando y dije, uy, mi boutique y las personas pues no me han vestido, y dije, ni modo, voy a andar medio harapiento, ¿no? Pues no le hace, no andaré desnudo, al menos todavía no, hasta que me inviten a Bélgica o algún otro país, para alguna manifestación nudista. Entonces, y bueno, está muy lejos. y entonces, en uno de los conciertos de rock de México Suena, mire que alguien traía una camiseta como la mía, que trae su logotipo, que espero que salga, y dije, ¿para qué me ¿Qué pasó, Marcelcita? ¿Va usted feliz o no? ¡Ay, que me estoy peinando! Ah, que le pues, Marcelcita, yo me le traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y Marcelo? ¿Qué pasó? ¡Ay, no se va a poder, Marcelcita! ¡Banadero se va! 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 me olvidó. Esta angina la traigo algo inflamada y pienso, ¿qué voy a hacer? Les recordamos que los videos de aquí de facturas y notas se ven de abajo para arriba. Y entonces, si tengo tos, se tomo jarabe. Y si tengo una inflamación en la angina, ¿qué nos separará del futuro? Perdón. Esta sí merece ser una historia espeluznante. Y merece ser una historia espeluznante. Ay, dije, ya llegaron por mí. A ver, ser mis amigos, nos vamos a ir de reventón. A ver qué reventamos. O a ver qué nos revientan. Y, y pues bueno. Hoy tuve ganas de hacer la grabación por, por cierto motivo. Quería rascarme la cabeza. No me he rasurado. Por lo tanto, puedo seguir con mi papel pronosticado para Wolverine. Sí, mosquito, ¿no? Adictada en Wolverine, Wolverine. Aclaro que nunca me imaginé estar haciendo estupidez en los videos así, como muchas, ¿verdad? Como muchas otras personas y muchas otras gentes y ni modo, ¿no? Pero si me, bueno, que les cuento un montón de cosillas. Saludos. Vámonos con los saludos. Saludos. A José Piñón. Saludos. A Nancy Schroeder. Y a Nancy Sánchez. Que yo pensaba, acabamos de hacer encuesta. Bueno, yo no la hice, pero hicimos una encuesta. Bueno, que yo no la hice. Hicimos una encuesta. Tenemos que acomodar los papeles de ciertos personajes. Entonces, pues vino alguien a hacer una encuesta, pues. Entonces, yo no tenía muy bien claro que Nancy Schroeder no es Nancy Sánchez. Pero ahora ya lo sé. Y bueno, no entraré en más detalles. Saludos. a Luis Alberto. Covarrubias. A Luis Alberto. Covarrubias. A lo mejor ya se murió. Esperemos que no. Bien. Saludos. 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 A Yanet. Pero no sé cuál Yanet. Saludos. Saludos. Al sistema educativo estatal. Saludos. Saludos. A Doña Yadira. Este Salud siempre ha estado de moda. Quién sabe hace cuánto. Ahora si lo hacemos así, pues... ¡Ah! Cierto. Y a todos los que usan Silca Medic. El uno de mis tantos sueños. Guajiros. No, sueños despiertos. Digo. Pensaba... Cuando se me quiten los hongos de las patas. Porque teníamos unas patas. Una era pinta. Y la otra era... No, la otra era pato. El otro era pato. No. No. Quiero hablarles de los... De los... De los... De los... De los que... De los que son humanos. Personales. Y que no se separan de ti. Y que si los tienes en tus pies... Y nada más tienes dos pies... Cuidado. Ni modo. Aún si tienes una pierna... Cuidado. Pensaba yo. Un día no muy lejano. Estaré curado. Quizá para el 2015. En el 2015 yo creo que sí. Puede ser. Mientras tanto, nuestra dermatóloga... Aún no llega. Pero... Hay un dentista... Que ya anda por ahí. A él se le mandamos a luz. No me acuerdo cómo se llama. Porque se me hace que no... No platicamos mucho. Pero saludos al dentista. Creo que es de la UABC. ¿Cuántos minutos llevaremos? Vamos a hacer este video así cortito. Saludos a... ¿A quién más? Adriana. Saludos, Adriana. Saludos a Cristina. Que ya se debe... Ya debe tener su titulación. Muy probable. Saludos al club. Mi alma sonríe. Creo que voy a dormir. Oh, my God. Oh, your God. And oh, our God. Y traducción. Oh, Dios mío. Oh, Dios tuyo. Oh, Dios nuestro. Tengo ganas de ensalada. Tampoco es pecado decir que comes. Tengo ganas de una ensalada. No siempre, pero... A ver, vamos a decir. Sopa. No ha pasado nada. Ensalada. Ensalada. Rabioles. Crepas. Cereales. Tamales. Puñuelos. Avena. Arroz con leche. Postres en general. Saludos a nuestra alergóloga que todavía no llega. Saludos. Pozole. Menudo. Carnitas. Pasteles. Pero los pasteles están dentro de los pósters. Dije pósters, ¿verdad? Y la otra vez me equivoqué y en un video dije, estamos en el mes de julio. Y estamos en junio. Bueno, postres. Postres, 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 postres. Cielos. Tengo una fuga líquida. Diablos. Y bueno. Gelatinas. No, gelatinas también está dentro de... Dentro de... De postres. Los hot dogs. El paté. El paté. El paté creo que está dentro de... Será comida con... Condimentada, creo. Más saludos. Ah... Ah... O sea, nos atascó el cerebro. Nos vemos las ideas. Nos vemos. Buenas noches. Buenos días y buenas tardes y cuantas cosas. Si no, pues... Ahí vas a saber si el video continúa, pues es de que sí se nos ocurrió algo. Mientras me voy con esta angina que mañana yo creo va a quedar bien. Creencias, creencias para facturas y notas. www.youtube.com Diagonal, facturas y notas. Y nuestro correo, pues ya va a empezar a salir. Remanches84, arroba, hotmail, punto com. Pero no va, pues. Porque debería ser facturas y notas para el Facebook y todo. Y en eso estaremos trabajando. Tenemos todo nuestro buzón de correo, nuestro fax. Y como 24 o 24 líneas telefónicas que siempre están saturadas. No, tenemos poquito. Tenemos poquito. Saludos a mi secretaria. 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 Se lo juro. Bye. Dije bye, no por postre. Digo, bye. O, arrivederci. Ciao. Buenas noches. Good night. Chino pasando. Causán. Pero francés. Saludos a mi maestro. No terminé, pero saludos. Y a mi maestra de tiempo, ¿no? Y a fulano, y sotano, mangano, y perengano, que luego los mencionamos. Bonne nuit. Bye. 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 Bye.